Lo bueno de días así que no sabemos quiénes son, de qué parte y de qué costado del feminismo es, pero está bueno, ¿no? Viste, vos te sentís que todo te representa, que está bien, que inclusive el debate por la legislación del aborto es ni más ni menos que, creo que la gran ley que logró democratizar esto, ¿no? Porque hay muchas ramas y ritos que van y arrollitos que vienen y encadenamos todas y caemos todas a este mar en el que nos igualamos, en el que nos abrazamos, en el que interpelamos sobre todo. Lindo aprendizaje, poderoso aprendizaje para todas las otras leyes que también tienen que venir una vez que sacamos esta. Nos deben de hacer rato y nos cobramos a los gritos, saltando la voz por aborto seguro, legal y gratuito. Seguro, legal y gratuito. Para todos esos cuerpos gestantes que estamos a la espera, loco. Vamos.